Hola, bienvenidos, hoy voy a el capítulo 25 de la promesa que se emite de lunes a viernes por la tarde a las 16, 30 en la 1. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 800 suscriptores va y me haría mucha ilusión llegar a los 1000 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Simona le cuenta por fin a Lope toda la verdad acerca de la falsa correspondencia con sus hijos. La cocinera se siente aliviada de poder quitarse ese peso de encima después de tantos años. Después de irrumpir en el salón donde charlaban Leonor y Alonso, Mauro recibe la reprimenda de Rómulo. Pero ¿sabrán realmente lo que ha pasado entre Leonor y él la cayó? Por otro lado, Manuel se entera de que la alianza de Tomás apareció en el baño del dormitorio que compartía con Jimena la noche de bodas y exige ponerlo en conocimiento del sargento Funes, pues fue un elemento clave en la investigación del asesinato de su hermano. La ausencia de Doña Pía levanta las sospechas del varón de linaja. Rómulo cubre a su compañera cuando el varón pregunta por ella insistentemente. Además, pone firme a Petra delante de todo el servicio cuando la doncella intenta tomar el control de la casa. Y a Cruz se le acumulan los secretos. Ahora tiene uno muy grande que guardar, y es que nadie puede enterarse de que ha vendido una preciada joya familiar para pagar los festejos de su cumpleaños. ¿Qué hará Alonso si lo averigua?